Como técnicos operativos de campo nos encontramos verificando las viviendas en construcción. Esto es muy importante porque, bueno, ya que el año pasado en la actualización patográfica estadística se registraron las viviendas en construcción. Ahora esas viviendas pueden ser que estén ocupadas por familias o también no, que continúen en construcción. Este trabajo que estamos realizando es muy importante porque todas las familias, tanto venianas, primitarias, tienen que ser tomadas en cuenta, tienen que contar sus boletas censales para el día del centro. Necesitamos saber cuánta gente vive en esas viviendas. Necesitamos saber cuántas boletas censales se va a imprimir para cada mansa.